Hola que tal amigos, hoy les voy a contar un cuento Federico se hizo pis de Graciela Montes Federico se hizo pis Vamos a pasear Fede, dice un día la mamá y le pone un calzoncillo rojo Si viene el pis, me avisas Federico está contento, quiere jugar y jugar El pis viene y Federico aguanta El pis se quiere escapar Federico aguanta, aguanta, aguanta y aguanta más Para el pis no hay tiempo ahora, tiene mucho que jugar Federico se hizo pis, de pronto, sin darse cuenta Se le mojó el calzoncillo, se le mojaron las medias, el pantalón, los zapatos y ahora siente vergüenza No le gusta que lo miren, no le gusta estar mojado Vení que te cambio Fede, le dice la mamá y le pone un calzoncillo verde Si viene el pis, me avisas Federico está contento, quiere jugar y jugar Viene el pis Federico corre El pis se quiere escapar Federico aguanta y corre Y esta vez, pudo ganar Yo he visto, como ganar Pues si se fena A ti Si Solo No lecture Gracias.